Presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a hablar de un tema bellísimo. También en México hay cosas lindas. Unas de ellas son las historias de las mujeres que han logrado aprender las técnicas tradicionales para atraer a los bebés al mundo. Entre ellas están Sara Marcé, fundadora de Nanatli, Sembrando conciencia, asociación civil. Es organizadora también del cuarto encuentro de parteras y médicas tradicionales del altiplano potosino. También está con nosotros Laura Berta Pérez Rodríguez. Ella es presidenta municipal del DIF de 14 San Luis Potosí. Pues me da muchísimo gusto saludarlas. Vamos a establecer contacto con ellas a través de Skype. Y mientras aquí en el estudio, en representación de ellas dos, Sergio Almanza, productor y procurador de fondos del cuarto encuentro de parteras y médicas tradicionales del altiplano potosino. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Platícanos, es el cuarto encuentro. Los otros tres, ¿cómo han sido estas experiencias? ¿A quiénes han invitado? Mira, yo soy nuevo en este tipo de trabajo. Me acabo de incorporar para este cuarto encuentro. Entiendo que esta es una iniciativa de Sara, desde justo tres años antes. De Sara Marcé, fundadora de Nanatli. Así es. Bueno, lo que conozco de proyectos anteriores son las referencias, tanto visuales como algunos extractos que nos han brindado ella. Entiendo que estos encuentros están armados de cierta manera en el cual muestran el desarrollo del ser humano, desde el útero, el proceso del parto, el nacimiento, la infancia. En este cuarto encuentro vamos a abordar el tema de la adolescencia. Y bueno, los posteriores, que serán los años siguientes, ya te tocan otros estados de madurez del proceso de vida humano. Qué bonito y qué gran aportación al desarrollo humano en México. La semana pasada o antepasada tuvimos una entrevista con una psicóloga que da la terapia de contención a los mexicanos. Ahora sí que a los mexicanos, porque dice que todos tenemos un problema gravísimo de afectividad por haber nacido en hospitales. Los que hoy estamos vivos en México, nacimos en hospitales la mayoría. Y entonces el estar 12 horas despegado de la madre después de haber estado nueve meses en su vientre, causa un tremendo, tremendo problema emocional. Y ese problema emocional se complica a lo largo de la vida. En cambio, los bebés que nacen con la ayuda de una partera en su hogar y que de inmediato es entregado a la mamá y acunado en sus brazos, pues es una persona sana. Sí. Bueno, mira, yo sin ser experto, porque soy parte del equipo de producción, lo poco que he conocido en este breve tiempo son cosas muy bonitas. Por ejemplo, dentro de los materiales que me han llegado a mis manos están unos videos de cómo es el proceso de un parto humanizado, que como tú mencionas, pues es en la casa de la pareja. Lo que he podido ver es que es acompañado todo el tiempo, el padre siempre está a un lado, incluso he visto que es en una tina grande. Y en el proceso del parto, el padre está junto con la madre dentro de la tina, apoyados por varias parteras y dulas. Y entonces el proceso en el cual el niño nace es acompañado. ¿Parteras y qué? Dulas. Dulas son las ayudantes de las parteras, digamos que son las parteras en formación. Muy bien. ¿Y acuden solamente parteras y médicas tradicionales del altiplano potosino o convocan a nivel nacional? Convocamos a parteras y duras del altiplano potosino y también convocamos a nivel nacional a todos los interesados en el tema. Vienen gente de San Miguel de Allende, de México, de Tijuana y también involucramos actividades culturales y artísticas. Vienen colectivos y gente que hace actividades, artes plásticas con los niños. También nos va a acompañar como el año anterior Circo de Mente, que es un grupo que se dedica a hacer circo con distintas comunidades, con niños, con gente. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Qué relación tendría el arte con el parto natural? Pues, lo que yo he escuchado... ¿Es celebrar la vida o qué? Es celebrar la vida también por un lado, es también involucrar a los niños, porque justo cuando hacemos estas actividades creativas, también hay profesionales y gente que va orientando a los jóvenes y a los niños acerca de estos temas. Entonces, mientras ellos van jugando, haciendo manualidades o otro tipo de actividades, ahí están siendo orientados en estos temas desde esa edad. ¿En los temas de amor a la vida? De amor a la vida, sí. De un enfoque un poco más abierto o de conocer los temas sexuales desde temprana edad, en el sentido de que tienen que cuidar su cuerpo, de que es un proceso natural de la vida. Ellos mismos estuvieron en el seno materno y están en un proceso de desarrollo. Y de ese mismo modo también con los jóvenes. Muy bien. Pues vamos ahora a enlazarnos con Sara Marcé y con Laura Berta Pérez Rodríguez. ¿Cómo están? Sara, Laura, buenos días. Ya las tenemos a ustedes. ¿Nos escuchan? Yo no las escucho a ellas. Escuchamos un poquito. Ah, ya. Pero sí las escuchamos. Muy bien. Muy bien. Ya las escucho perfectamente. Sara Marcé, nos platicaba Sergio Almanza que ustedes hacen este cuarto encuentro y que en los otros encuentros lo que han tratado son temas de la infancia o de la lactancia, de la infancia, en fin, hasta que ahora en el cuarto encuentro es la adolescencia. ¿Cómo es que hablas de los partos naturales, las técnicas tradicionales de las parteras y al mismo tiempo alguna etapa del desarrollo humano? Bueno, ¿cómo se te ocurrió esto de asociar el parto natural con el proceso de desarrollo humano? Que me parece genial y muy importante. Sí, mira, lo que pasa es que yo de formación, bueno, soy psicóloga social y después tuve una formación de un posgrado en la antropología social y una vez, ya viviendo aquí en el altiplano potosino, me invitaron a uno de los encuentros que hacen las parteras año con año y yo fui pues así como un tanto como inocente finalmente al contenido que tenían estos encuentros y me di cuenta que gran parte del conocimiento tradicional estaba siendo desplazado por el conocimiento alópata, porque finalmente es desde la alopatía en la que se está abordando más la ginecología y la obstetricia de manera tradicional desde hace al menos unos dos siglos, ¿no? Entonces vi una serie como de recoyos, como de cierto tipo de vacíos en cuanto a los contenidos y entonces una tarde leyendo una revista de antropología, me di cuenta que las mujeres de Acacastla, que son las únicas en todo Mesoamérica, que especifican o visibilitan siete estadios vitales, representan el estadio del nacimiento, un estadio como el liminal de la pubertad adolescencia, uno que es madurez, ancianidad y muerte, y de ahí me pareció muy muy interesante que a las parteras no solamente se les actualizara o se les brindara un conocimiento en medicina alópata, sino que pudiéramos reflexionar sobre diferentes estadios que al mismo tiempo las tuvieran como posicionar dentro de sus comunidades como una red de apoyo y de solidaridad en otras problemáticas sociales que finalmente estaban relacionadas con la sexualidad, la ginecología y la obstetricia, pero que podían hacer en su ámbito mucho más amplio, pues un proyecto de salud comunitaria a nivel de las comunidades, estamos hablando de comunidades que están sumamente retiradas de zonas poblacionales urbanas, grandes, estamos a 100 kilómetros, sí. Sí, estamos hablando de rancherías, perdón. De rancherías, así es. Exacto, rancherías lejanas. Sí, estamos hablando de rancherías. Ajá, que están lejos de las clínicas donde podrían ir a parir a algunas mujeres, ¿no? Entonces son las parteras las que tienen esta responsabilidad, pero tú lo que has querido es aportarles a las parteras tradicionales mayor conocimiento del desarrollo humano en las distintas etapas de la vida. ¿Tiene esto algo que ver con la terapia de contención, esta terapia del abrazo que nace de la necesidad de sanar las heridas del nacimiento por cesárea y otras formas de nacimiento en hospitales? Sí, no solamente con eso, sino lo que nosotros planteamos es una perspectiva holística en la cual se retoma un concepto que se llama lo biopolítico. Nosotros consideramos que el cuerpo tiene tres dimensiones, que es la bio, la psico, la socio, y como tal generan una salud integral que tiene que ver con la salud física, pero también con la salud mental. sabemos que es muy, muy importante la vida gestacional porque ella determina en muchísimos ámbitos el desarrollo cognitivo, el desarrollo neurológico y obviamente el desarrollo emocional y espiritual del ser humano y en ese sentido consideramos que es muy importante promover el embarazo humanizado, el parto humanizado, pero para que ello se dé, tenemos que entender otros como dimensiones previas, que finalmente es el desarrollo humano desde la infancia hasta la madurez. Excelente, hasta la vejez y la muerte natural, ¿no? Ahora, Laura Berta, Laura Berta es presidenta municipal del DIF de 14 San Luis Potosí. ¿Cómo estás y cómo recibes tú esta oportunidad de ser anfitriona de este congreso de parteras? Pues imagínate, con mucho gusto también recibiendo, porque estas acciones favorecen más que nada a la comunidad en general, porque como dice Sara, sí tenemos no rancherías, más bien son las majaditas, que le llamamos acá, que son casitas, familias de tres familias, una casita, y ahí es donde el servicio de parteras cuando se hace más indispensable. Nosotros como sistema DIF agradecemos mucho que nos hayan puesto a las ojos para que subiéramos aquí esta sede, porque sí es muy, para nosotros es muy necesaria, imagínate todo lo que nos dijo la compañera Sara, ahora con nuestro sistema municipal DIF, enfocándolo a la familia, claro que sí, es integral, todo esto es integral, y les hacemos también una cordial invitación a manera nacional, ¿verdad?, a estos eventos que son acciones que, claro, benefician a toda la comunidad, pero también a las personas que asisten como general, aunque no seas partera, aunque seas la mamá, la abuelita, aunque seas la ciudadana, porque hay muchos temas muy interesantes, aquí en esta ocasión van a abordar para jóvenes, para infancia, pero aún así ellos traen sus, vamos a ver, sus bloques, ¿verdad?, que en el próximo, en la próxima etapa también usen conocimientos más, ¿qué les estoy diciendo?, más no actualizados, claro, pero en otras etapas donde ya abordan desde la infancia, ahorita vamos en la etapa de la juventud, ¿verdad?, nos estamos exponiendo a muchos cambios, y esto nos ayuda mucho también como sistema municipal DIF, yo le agradezco esto, y también invito nuevamente a todas las personas que quieran sumarse a estas acciones, porque son para favorecer a la familia. Muy bien, de regreso a este corte vamos a entrar en detalle de los días, el lugar y los temas que se van a abordar en este cuarto encuentro de parteras y médicas tradicionales del altiplano potosino, que esperamos que no solo sea del altiplano potosino, aunque sea allá, pero que vayan parteras tradicionales de toda la República Mexicana, que tienen una gran influencia en la forma de pensar y sentir la vida de las mamás que dan a luz, así como de la familia completa, porque muchas de ellas no solo son parteras, sino que son las chamanas, las doctoras naturales, comunitarias, tradicionales, que usan la medicina alternativa, o la medicina tradicional, mejor dicho, para atender a sus pobladores. Vamos y volvemos, no se bañan. Vamos y volvemos, no se bañan. Vamos y volvemos, no se bañan. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos días? Tres días. Gracias por ver el video. 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 No. No. ¿Tú tienes las fechas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Se cortó el sonido o qué pasó? La comunicación. ¿Tú tienes el temario? Sí. ¿Qué? 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 Nacimiento en el nacimiento en hospitales, la acogida al servicio de las parteras para las próximas generaciones de papás? Yo espero que sí, pero también es bueno aclarar que este enfoque no está en contra, por ejemplo, de las cesáreas o ese tipo de cosas, incluso las mismas parteras, por todo el conocimiento que ellas tienen, pero al observar cuáles son las condiciones en las que viene un bebé, un feto, muchas veces ellas le dicen mismas a la mamá, sabes qué, sí vas a tener que ir a un hospital porque esto va a tener que ser cesárea. Entonces, pero bueno, se promueve que en la mayoría de los casos sea un parto humanizado y ellas mismas saben que en qué casos, pues de plano no hay de otra más que sí ir a un hospital, ¿no? Entonces no es ir en contra, sino es complementar la visión de la salud alópata con el conocimiento tradicional médico y sacar un mejor resultado de amor. ¿Y el tercer día cuáles son los temas? El tercer día cuáles son los temas y justo en él estamos enfocados en la parte de las estrategias con las cuales llevar a cabo esto que se ha venido trabajando en materia de salud mental, de estrategias para la salud sexual, de estrategias para la prevención de enfermedades y en la cuestión de cómo enfocar la salud sexual y cómo abordarla con los niños y con los jóvenes. Entonces, ¿el tercer día es un recuento de los primeros dos días? Sí, con la cuestión de que en el cierre también va a haber algunas actividades culturales en el escenario de comunidad. Ya. Bueno, ¿podemos establecer contacto nuevamente? Ya no se puede establecer contacto. Con Sara Marce, fundadora de Nanatli, Sembrando conciencia, Asociación Civil y organizadora del cuarto encuentro de parteras y médicas. Tampoco pudimos ya establecer contacto con Laura Berta Pérez Rodríguez, presidenta municipal del DIF de Estación de 14 San Luis Potosí. Sí, pero dinos, ¿va a haber ahí alguna presentación, una exposición en video de cómo se lleva a cabo un parto natural? Porque no solamente nacen en tinas de agua, hay muchas otras técnicas de parto natural que atienden parteras en todo el territorio nacional, según las distintas culturas indígenas especialmente. No solo el nacimiento, que eso ya es más moderno, el nacimiento en la tina de agua, eso no lo usaban las culturas indígenas. No, no, eso es ya más de este tema. Sí, ¿va a haber algo indígena, algún aporte cultural indígena? Bueno, estas mesas de trabajo donde las precisamente parteras indígenas son las que nos comparten su conocimiento y parte de todo este esfuerzo de trabajo desde el primer encuentro es la documentación audiovisual de todas las mesas de trabajo y también de las actividades con niños y jóvenes, porque de esto va a salir una videoteca temática que tiene la función de ser una herramienta didáctica para todo aquel que quiera conocer y compenetrarse más en el tema. Entonces, hay estos materiales. Justo en nuestro proceso de trabajo estamos tratando de enriquecer todo esto. Entonces, muy probablemente sí vayamos a contar, no sé si en este momento contamos con él, pero sí vamos a contar con más material audiovisual y muy probablemente con videos como los que nos preguntas. Ah, bueno, pues sí, porque sería interesante poder conocer los distintos modos de nacer en los pueblos de México según las culturas tradicionales. Sí, 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 sería interesante. Pondremos ahí en el tintero. Yo quería aprovechar también para comentarte, mi contribución a este proyecto ha sido la parte de la procuración de fondos y justamente para eso yo diseñé una, bueno, no lo diseñé, trabajamos un perfil en la plataforma, en una plataforma que se llama Fondeadora. ¿En dónde? ¿En qué parte de Internet? ¿En YouTube o dónde están? En Internet, si ustedes googlean fondeadora.mx, aparece esta plataforma y en esta plataforma, dentro de los proyectos nuevos, ahí estamos nosotros y justo pues quería yo hacer la invitación a todo el auditorio pues a colaborar con nosotros, invitarlos a participar en este proyecto. Hemos diseñado un sistema de recompensas desde 100 pesos hasta 10 mil, las últimas recompensas son recompensas para empresariales, las llamamos nosotros, y pues todas las otras son recompensas hechas con productos tanto de nanacli, que son productos hechos con plantas y con conocimiento de medicina tradicional, y también hay otro colectivo que también se ha sumado a este esfuerzo que se llama Memorias Vegetales, que también tienen una línea de productos también de belleza y alimenticios, con la misma filosofía que nanacli, y de eso armamos nuestras recompensas, y para ello construimos un catálogo fotográfico en una página de Internet, que está, el link viene en nuestro perfil de fondeadora, tanto hasta arriba como hasta abajo, es una página Wix que se llama Encuentro de Parteras del Altiplano Potosino, Cuarto Encuentro de Parteras del Altiplano Potosino, y ahí pueden encontrar desde todas las fotos de las recompensas que diseñamos, y las instrucciones de cómo hacer las donaciones en fondeadora, que puede ser a través de algunos bancos con tarjeta de crédito débito, puede ser también por Paypal y por un formato en el cual puedes pagar en el Oxxo. Ahora, lo más importante es saber para qué quieren dinero ustedes. Bueno, esta es parte de la producción, o sea, justo es para pagar la gasolina de todo lo que se va de aquí, y de material hasta allá, la alimentación de toda la gente que vamos a estar en aquel lugar, pues justamente toda la parte logística que implica el movernos y llevar a cabo todo esto. Excelente. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, muchísimas gracias Sergio, y que tengan muchísimo édito. Nosotros estamos promoviendo este Cuarto Encuentro de Parteras en la página web www.anunciacion.com.mx, tenemos ahí fijo en portada un anuncio, esperamos que mucha gente se inscriba, que llame la atención del público, sobre todo de especialistas en medicina, en ginecología, y que quieran ir a conocer lo que ustedes hacen. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos. Un servicio de anuncios en Twitter, arroba Todo México Somos.